¿Qué es la política habitacional para las personas en situación de calle? La política habitacional que se destina a ellos es residual y que también algunos sectores medios, un segmento de los sectores medios diría, puede acceder a través de forma subsidiaria a través de créditos habitacionales o por algún crédito bancario. Bueno, esta es una jornada que pensamos desde la defensa pública poner de manifiesto todas las problemáticas urbanas que vivimos, no todas, pero gran parte de las que vivimos nosotros en la ciudad y con las que tenemos experiencia cotidiana desde la defensa pública. Esto lo armamos en el marco de unos eventos que realizan las Naciones Unidas que fueron previas y ahora posteriores a una conferencia internacional que se llama Hábitat 3, donde se declaró que existe algo como el derecho a la ciudad. Ahora, nosotros no intentamos ver esto desde un punto de vista abstracto, sino desde todas las experiencias concretas, populares, cotidianas que hay en la ciudad de Buenos Aires por la lucha para la construcción de la ciudad. Entonces, en este mismo momento tenemos una mesa sobre las personas en situación de calle, ayer tuvimos mesas sobre los procesos de participación en la urbanización de villas o sobre los casos judiciales que llevamos a cabo para que las villas se urbanicen. Después tenemos mesas sobre la problemática de los inquilinos, sobre las expulsiones en las usurpaciones. Es decir, todas las problemáticas donde los sectores populares reclaman vivir en igualdad de condiciones en la ciudad. Entonces, entre las problemáticas que fuimos detectando es cuando surge la orden de expulsión de todos los vecinos del asentamiento en la Madrid y las compañeras trans no habían sido censadas y habían sido excluidas de todos sus derechos. Bueno, allí llega el caso a los servicios jurídicos de la Defensoría, toman el caso y bueno, tuvimos un gran apoyo de toda la Defensoría y terminamos en esa judicialización que se hizo en el juzgado número 2, pidiéndole al juez que las compañeras fueran incluidas en el censo. Sí, hay mucha gente que todavía está esperando el crédito, mucha gente que realmente lo necesita. Todavía hay chicas trans viviendo por ahí, todavía hay chicas trans que también vivieron ahí y prácticamente fueron echadas por las casas que fueron derribadas. Entonces, tuvieron que salir e irse a vivir a otros lados. Entonces, son muchas chicas trans que todavía esperan la vivienda y mucha gente también que también espera la vivienda y todavía que no les llega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!